Necesidad imperiosa del ser humano, que es ser libre. Vamos a intentar conseguir que seamos libres, no si es en un intento o en dos. Por favor Kiko, cuando ponemos un disco de cosecha propia, es de cosecha propia. Sube el volumen. Por favor, abre tus oídos. Agarra a tu compañero, por favor. Y no hay que comprometo. El primer paso para ser libre es aprender a volar. Lo intentamos. La música manda, ¿eh? ¡Suéltate! ¡Volamos, chicos! ¡Vamos a despegar! Abre tus manos. ¡Quiero ser libre! ¡Suelta! ¡Tremendo de todo! ¡Tremendo de todo! Un amigo que ya no está... ¡Tremendo de todo! Muy buenas, amigos. Por tercer año consecutivo, estamos en Cascante, en su centro termolúdico, para participar en la Ciclon Night. Tercera edición este año, y como el año pasado, 100 bicicletas, con las cuales la gente va a aprovechar y va a disfrutar de una noche inolvidada. Este año, con alguna novedad, porque van a ser, digamos, dos sesiones, una sesión de tarde y una sesión de noche. Sesión de tarde, tres horas. Sesión de noche, cuatro horas. Y todo listo y dispuesto. En diez minutos, apenas, comenzará Ciclon Night 2018, aquí en el termolúdico de Cascante. Bueno, y como veis, aquí hay unas cuantas bicicletas, que no son de spinning, están sobre un rodillo, porque van a hacer unas pruebas. Aquí estoy con Iñaki, que es el socorrista de aquí del centro termolúdico, y triatlón man, ¿no? Bueno, en todas las cosas, trabajo como monitor deportivo, entrenador personal, entreno a triatletas, y nada, y hoy tenemos un reto muy importante, la verdad. Cuéntanos, ¿qué es lo que vais a probar con estos rodillos? Pues nada, aquí es la idea que tenemos siete sesiones, con siete monitores diferentes, y ellos van a hacer la actividad dirigida con bicicletas de spinning, y nosotros vamos a intentar transmitirlo al ciclismo real, con nuestras bicicletas reales, y vamos a intentar archivar datos para ver los de los kilómetros que transmitimos, vatios y demás, que generamos a lo largo de las siete horas de ciclo indoor que vamos a hacer. Y nosotros estamos aquí, cinco triatletas y cinco ciclistas, para intentar transmitir un poquito los datos que nos dicen los ciclistas. Muy bien, pues está a punto de empezar todo, mucha suerte, a disfrutar, y a pasarlo bien. Venga, gracias Alex. Venga, adiós. Pues apenas dos minutos para que todo esto empiece, y en breve, si hubieran aquí los primeros monitores, le darán caña a la música, y empezará el evento. Vamos a disfrutar todos, no os mováis de ahí, porque comienza la Cyclone Night 2018. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a intentar darles presencia a través de las redes y de una pantallita que tenemos por ahí, de visualización de todos los colaboradores. Que sin ellos tampoco esto sería lo que hoy va a ser. Antes de comenzar con la primera sesión que tenemos ya a Gorka y Mayalen aquí ya preparados para haceros disfrutar, pues sí que nos gustaría tener el recuerdo de dos personas que les hubiese gustado estar aquí y no van a poder estar, ¿vale? Y entonces vamos a guardar un minuto de silencio por Pablo Jiménez, castantino, aficionado a la bicicleta, y Josef Batorsky, un muchantino adoptado que ya estuvo el año pasado y que nos hizo unas magníficas, instantáneas fotografías y que de hecho el cartel anunciado en esta tercera edición pues es una fotografía de Josef. Así que va por ellos dos, por favor, guardemos un minuto de silencio. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra consideración, un fuerte aplauso para ellos. Bueno, pues vamos a comenzar el programa de tarde, tres sesiones, 45 minutitos, hemos acumulado un pequeño retraso, pero nada, con las siguientes sesiones lo vamos recuperando. 45 minutos con Gorka Mayalen, segunda sesión, ya veremos, a ver a qué le toca, ¿vale? Hay que estar para saberlo, ¿de acuerdo? Tres sesiones, a las 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9, a las 9 terminamos, tenemos una hora de recarga de carbohidratos para los que hacéis el programa completo y comenzamos, trataremos de comenzar puntuales a las 10 para ya afrontar el programa de tarde, de noche, perdón, hasta las, eso de las 9 y media y en la que tenemos el aperitivo final, zona de aguas abiertas a las 3 y esperemos que os animéis también a la fiestu que hemos organizado, ¿de acuerdo? Muchas gracias y os dejo con Gorka y Mayalen. ¡Fuerte aplauso para ellos! Ellos hacen la sesión debut, es su primera sesión como debutantes en un evento de estas características, o sea que hay que animarles y hay que transmitirles toda nuestra energía para ellos, lo van a hacer fenomenal. ¡Hola, hola! ¡Vamos allá! Bueno, recordad también, ya hace bastante, bastante calor, ¿eh? Así que, el agua... Mira, siéntate. ¡Vamos allá! 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 ¡Sube! ¡Sube! ¡Sientate! ¡Siéntate! ¡Buen trabajo! ¡Mira! ¡Sinta calma! ¡Recupera! ¡Vámonos! ¡Vámonos que sí! ¡Primero objetivo! ¡Cuidado todo! ¡Oye! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es un auténtico grupo! ¡Mira! 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 Uno más Ahora equipo Perfecto Dos bloques más Dame tiempo Perfecto ¿Qué viene? Cuéntame Tengo que entrenarme más Va a haber momentos que te pida Venirte arriba Pero Recuerda que tienes muchas sesiones luego por delante ¿Cómo vamos Lucía? Luego te toca a ti O sea que Wow That's a Goldie's Goldie Second ¡Vamos! 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 ¡Se te oye! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se me oye! De momento Lo tienes controlado Se nota que no es tu primera sesión Se nota Sigue Sientate Siguiendo Siguiendo Vamos aumentando un poquito el ritmo Siguiendo las dos cosas Sigue Antes de ponerte de pie Fue un incremento Si no, no es lo mismo No lo sientes ¿Quién puede agascar un poquito más? Esto suena a parte final No pierdas el pedal No pierdas el tren Hay que aguantar Hay que tirar Como te digo yo, solo en caso de extrema necesidad Sueltas un poquito Mientras puedas Apreta los dientes De la resistencia que llevas Puedes meter más A lo largo de lo que queda Concéntrate Siéntate Siéntate Muchas gracias a vosotros y a todas las personas que están haciendo posible que este evento La tercera edición sea una realidad ¡Toda por ustedes! Música Música Bueno, pues poco más Música Criandeta Estoy con vosotros, ¿eh? Música Música Bueno, como no nos conocimos mucho Yo voy a ir dando paulas Pero a mí me gustaría una cosa, y es que te metieras en el rollo que te voy a contar. Como a mí esto me impresionó mucho, yo dije, tengo que ir con energía, tengo que ir con fuerza. Entonces, me preparé una sesión con un único objetivo, con una única cosa. Y es que hoy, contigo, somos imparables, ¿sí? Hoy somos imparables, ¿eh? Pase lo que pase, imparables. Y hasta aquí, la clase va a ir desarrollándose, y tú, lo único que tienes que hacer es tener este conceso en la cabeza. Ok, bien. ¿Quién hace esto que va a comenzar? No, 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 no. Juntitos. Pero yo por si acaso, por si no sabíais muy bien cómo va eso de desempolar y de moverse, digo, ¿les voy a ayudar yo? Igual no te he contado una cosa de mí, ¿eh? Y en esto de moverse, a mí es que me va súper bien, ¿eh? Lo de estarme quieta. Vuelve abajo. Marca la dirección. Deja de humear, ¿eh? Oye, arraba. y cuando eres consciente de lo que está sucediendo en tus piernas y de lo que pasa en tu corazón la situación la tienes bajo control pero todo ayuda, ¿sí? ¡Bien, Rita! ¿Qué os queda ahí, papá? ¿De las instalaciones dónde está? De las terceras de la compañía del super evento, ¿eh? ¡Muy bien, muy bien! De lo que realmente te da fuerza, chupa la carta a ti, ¿sí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 Soy consciente de la velocidad a la que va. Gracias por ver el video. 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 ¡Oye! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escuchando, recorremos más, mi vida, cerca. Amén, amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Estos colinos no te tienen por qué sentirme tan colino. Tienen como que cargarte las piedras. Un poquito a poco, vas bastando en tu velocidad. Vas eligiendo una carga base. Vas eligiendo una resistencia mínima, en la que empiezas a darle seguridad. Tenemos que empezar ya a interactuar. Tenemos que empezar ya a que la clase sea también tuya. Nuestra clase sea también tuya. ¿De acuerdo? Si tienes que citar, grita. Si tienes que levantar, la mano la levanta. Pero no respimo estas sentaciones. Esto es lo último. Bueno, señores. Nos preparamos porque nos vamos a ir a volar. La noche es nuestra. El cielo es nuestro. Así es lo que vamos a poder, ¿eh? Bueno, primero lo que es porque tenemos los propios partidos. Tendremos dos incrementos. Tendremos dos cargas. Así es lo que quieras, ¿eh? Abre tus manos. ¡Ey! ¡Salta! ¡Ah! ¡Estás, estás, 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 estás! ¡Siéntate! Fíjate si eres bueno. Que hasta con tres cargas estás bajando tu cardio. ¡Ah! 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 ¿Lo tienes? Siéntate. Mira estos pedazos de fenómenos, maestros, instructores, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Vamos a hacer la quinta extensión! ¡Vamos a hacer el quinto cambio de ritmo! Mira. Abre tus manos. ¡Salta! ¡Vamos! ¡Diez segundos, vamos! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos! ¡Diez segundos, no hay más! ¿Lo tienes? ¡Siéntate! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Buena clase! Bueno, muchas gracias por aguantar mis locuras, como siempre. Y, antes de pasar, con Carlos, una vez me dijo mi madre, hijo mío, las despedidas breves. Así que no me voy a decir un adiós, ni un hasta luego. Te voy a decir hasta el 15 de septiembre que nos podemos ver en una maratón que hay en Valtierra, muy cerquita de aquí. Así que si tú quieres, si te apetece, el 15 de septiembre en Valtierra nos volvemos a ver. ¡Gracias chicos! ¡Muy amables! ¡Bravo, robert! ¡Bravo, robert! ¡Bravo, robert! Seguro llegar a ese día Está épico, ¿vale? Sí, baja de monitores Bueno chicos Dos de los cinco dones ejecutados El siguiente, dentro de poco vas a saber ¿Qué es? Suelta resistencia de te comodito Y vámonos Dame el rumen Resaltación de brisas Perfecto chicos Siéntate Arriba Abrojo Preparo Preparo No te veo Abrilados Exaltación de la amistad Golpea como tú sabes Últimos metros Quiero tu volante y diversia De color naranja ¡Ahori! ¡Lo tenemos! Que pasaron los días y me di cuenta Que más que un don Como ser humano que soy Que son Y que os sois vosotros Era más Un derecho Pero luego me di cuenta Que ese derecho Que no era dolor Se convertía en una necesidad Necesidad Imperiosa del ser humano Que es Ser libre Vamos a intentar Conseguir Que seamos libres No sé si es en un intento O en dos Por favor Digo Cuando ponemos un disco De cosecha propia Es de cosecha propia Sube el volumen Por favor Abre tus oídos Agarra A tu compañero Por favor Y un rato Y un rato Y otro rato El primer paso Para ser libre Es aprender a volar Lo intentamos La música manda ¿Eh? Suéltate Volamos Vamos chicos Vamos a despegar Abre tus manos Quiero ser libre Solta Solta Bueno casi seguro Casi seguro No seguro Desde que naciste Has estado haciendo Lo que te ha dicho que hagas Correcto Hasta que llegó un día Que dijiste Oye Ya vale Quiero ser libre Quiero ser libre Tomar mi propio camino Y empezar a volar Pero con un matiz muy importante Como ser humano que soy Con derecho a equivocarme ¿Vale? Elijo mi camino Pero me puedo equivocar Mantenemos esa carga media Base o de confort Y vamos a intentar Ser libres Por favor Encuentra este ritmo Un poquito más rápido Quítate un poquito pues Vamos allá Sube Ahora Me lucha Prefiero que sea así Libre Libre Es que no tengas mocturas Pulsan ahí Eso es Eres libre No lo veo Vamos ¡Atrita! Siéntate cabrón La verdad que ha salido bien Pero al final uno se vuelve exigente Me ha dado la sensación a mí el primero Que como ser humano que somos No nos hemos podido quitar la mochila Que tanto nos imposibilita Ser nosotros Y tener nuestra personalidad ¿Sabes de qué mochila hablo? Esa mochila es inherente Al ser humano Y quien diga que no La sufre Está mintiendo ¿Vale? Es así Hay algo que se llama miedo Que no te deja ser libre El miedo a lo que digan A lo que piensen de ti No puedes sacar tu personalidad Como quiero que seamos libres Y como este final No es mío Ni de Robert Ni de ellos Sino de vosotros Escucha lo que entra Olvídate Busca intensidad Hazlo a tu manera Buscamos el último minuto y medio de clase Pero sobre todo Quítate la mochila No quiero miedos Quiero ser libre Subimos el álbum por favor Quiero ser libre A tu manera Da igual lo que tenías ¡Vamos! Aprieta los lites ¡Vamos! ¡A tu manera! ¡Vamos! 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 Bueno, si tienes memoria, te aseguro que tienes más que nosotros. Hablábamos de cinco dones. ¿Verdad? Hemos hecho superación, hemos hecho explosividad, hemos hecho amistad y no sé si era don o no, pero he querido ser libre. Si no eres libre, qué complicado es conseguir lo demás. Pero Robert y yo tenemos claro que nos falta un don, que es el pilar donde subyacen todos los demás. ¿Vale? Ese es el don de la humildad. Dame un poquito de volumen, un don de la humildad, que si no lo haces con él, puedes ir trabajando en el tiempo. A mí me costó y me cuesta y sigo intentando trabajarlo todos los días. Todos tenemos seres queridos que no están. Todos tenemos mirando al compañero. No es más fácil levantarte por la mañana, abrir los ojos, valorar lo que tienes, una familia, un trabajo, personas que te guíren y olvidarte de lo demás. Importante, señor, quiero dar las gracias a todo el equipo que me ha acompañado y solo nos queda una cosita para la foto, ¿vale? Yo te aviso. Yo te aviso. Siga conmigo. Rico, ¿no ves? Pero que no funcionan si no tienes esto, ¿verdad? El corazón que hace que todo se mueva. Vamos a dibujar un corazón en el cielo. Cogelo del pecho y suelo a la vida. Estando con vosotros, chicos. La única manera. Cogelo del pecho y suelo en la noche, cada mañana. ¡Vevanta, Daniel! ¡Pensando con vosotros, que bonito es estar! ¡Con que te crees que amas! ¡Es el motor de todo, eh! ¡Pero, bueno! ¡Qué bonito es entender! ¡Que nada nos falta! ¡Gracias, chicos! ¡Qué bonito! ¡Ahora sí! ¡Gracias, chicos! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Bueno, entonces, quería darle las gracias a Pablo, porque es un buen anfitrión. Hemos estado ahí todo el día. Ayer también, cuando llegué. Hemos visto una bodega. Hoy un poco pedo, porque llevo todo el día bebiendo vino y cerveza. Bueno, pero no, pero ya se me ha pasado, ¿vale? Pero sí que he tenido mi momento crítico. Pues ya estoy bien. Ya estoy bien. Y nada, ¿vamos a pasarlo bien, no? ¿O qué? ¡Sí! ¿Sí? Vamos a ir, va. Bueno, deciros que yo he tenido la suerte, la suerte de poder pedalear delante de 1200 personas en el evento, en el desafío de Valencia. Y después de ese evento, he recorrido un montón de sitios de España haciendo eventos así pequeñitos. Y os puedo decir que aquí ya no prima tanto la cantidad, sino la calidad, ¿vale? Allá donde voy, me encuentro con gente increíble, maravillosa, que siente esta actividad, que siente los colores de lo que es el ciclo indoor, ¿vale? Allá donde vaya. Y, bueno, fusionando música y diversión, creo que poco puede fallar, ¿vale? Así que, antes de empezar, os doy las gracias por estar aquí, ¿vale? Comenzamos. Mi clase es una clase sencilla, a nivel de ejecución, no vas a tener demasiados problemas, clase fácil respecto a los ritmos. Vamos a buscar un par de momentos intensos, clase con mucho cambio de frecuencia, con mucho cambio de pulsaciones, pero con un hilo conductor muy claro, y es la diversión, ¿vale? Pasarlo bien, a la vez que pedaleas, es uno de los objetivos que siempre te vamos a ir a transmitir, en vez de que entrenamiento por un lado y diversión por otro. Recuerda, eso no empieza, ¿eh? Es una cauda. ¿Era más? Lo más importante es disfrutar del camino siempre, ¿eh? Vale, mira, vámonos. Tenemos un trajito de quedareo fácil, quedareo suave. Esperamos que la música nos lleve. A la vez en la vez en la vez, en momento, ya verás. Mira. Vamos a darle un poquito al sexo. Se ha hecho. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Viva! ¡No te sigan bien! ¡Quédate de pie! ¡Quédate de pie arriba! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Vamos a detener la bajada! ¡De acuerdo! ¡Que sigan haciendo rápido! ¡Que sigan haciendo rápido! ¡Quédate de pie! ¡Quédate de pie! ¡Quédate de pie arriba! ¡Quédate de pie arriba! ¡Es que no tienes la sensación de parar! ¡La recuperación llega de forma activa! ¡Donde de alguna manera éramos plenamente felices! ¡De ahí venimos todos! ¡Y vamos a recuperar la esencia de ese momento! ¡Seguro que por muy lejos que estéis en ese momento, eres capaz de recordarlo! ¡Piensalo! ¡Vamos a jugar en el sol! ¡Vamos a jugar en el sol! ¡Y vamos a jugar en el sol! ¡Y vamos a jugar en el sol! Trae, trae, lo que ocurra Vive el momento ¡Vamos! Mira Y ahora que tienes ese recuerdo Ahora que tienes ese entraje Y estás un poquito más cerca ¡Fono! Antes de más, ¿por qué? ¡Juntos! ¡Todos! ¡Siguiendo a tres! ¡Eh! 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 ¡Bate shot! Y nada más todavía Más altura Vamos a complicarlo más ¡Hacia de! ¡Bajar al volfinal! Méteme alta, ahora no lo entenderás, oye, conmigo, conmigo, méteme alta, méteme alta de verdad Y juntos, juntos, se despide Hermano, ya me danza, puse la pendiente, no tenga cuidado Siéntate Hermano, la pendiente Se complica, estoy con vosotros hoy ¡Vamos! Mira, 20 segundos ¡Grabácalos! ¡Dale! ¡Dale! Siéntate ¡Grabácalos! ¡Más calde que gustáis! ¡Oye, cómo lo lleváis! ¿Dónde están sus palmas? Esto A este momento llegas Después del trabajo Después de las sensaciones altas Mira esto Como un radio de luz Que te genera el oxígeno Aprovechalo Mira como suena Chicos Es mi último evento de la temporada Voy a llevarte un poquito recuerdo de aquí De ser Chicos Nos vamos En mi regla final Con energía Con energía positiva Adelante tus manos Méteme media alta Muy bien Juntos Sube Mira hay demás que simplemente Que toquen el corazón Y para mí esto es uno de ellos Vale Más Con más energía Siente bien el momento presente Coge lo fuerte que no se vaya Vamos Esa era hora Es este momento No hay ninguno más Aprovechalo Siéntelo Vamos Vamos Dale 30 segundos Termino Termino Siéntelo Genial Gracias Muchísimas gracias Bueno Un poquito más relajado Hermanos ¿Cómo estáis? Bien ¿Cómo estáis? Bien ¿Cómo estáis? Gracias Bueno La fiesta continúa Nos queda una clase ¿Cómo parece fuerzas? ¿Hay energía? ¿Sí o no? Mira He preparado este tema Para que no te vayas Y te lo pido por favor ¿Sabes cuál es? ¿No? Que sí, que sí Allá con noventero Bueno Creo que no te puedo decir Creo que no te puedo decir Mira Vamos a tomarnos esa cervecita Mientras suena esto ¿Vale? Nos hidratamos un poco Y volvemos Para realizar la última clase ¿Vale? 10 minutos Gracias Y nos han dado la oportunidad De volver a estar aquí En el escenario Y gracias Pues porque Preparan Un fin de semana Impecable Nos lo pasamos Súper bien todos Y De verdad Muchas gracias ¡Ey! ¡Para un momento! Bueno Quería también dar las gracias A los ayudantes Que hacen que De verdad No nos falte de nada Están pendientes de todos Muchas gracias también Quiero dar gracias Al equipo Que estamos aquí ahora Todos que vienen Pues desde Valencia Desde Tafalla De Calahorra De Calahorra Pamplona Tudela Bueno de todos los que vienen Porque hacemos La verdad que un equipazo Y sobre todo Pues dar las gracias a vosotros Porque sin vosotros Pues esto Pues no sería nada Así que Gracias No sé si mi compañero Juan Carlos Quiero aportar algo más Lo he dicho yo todo ya Bueno Pues gracias Pues es que Me ha dejado Que no le puedo dar las gracias a nadie Bueno Sí A los tri Que están ahí al fondo Se me habían olvidado ellos Nos queda la última A mi compañera De club Marta Bonilla Íñigo Muñoz Santina y Abliteros Estuvimos este año presentes Con ellos en la Titan Desert Y ahí llegaron Como unos campeones Un aplauso para ellos Porque son unos máquinas Bueno Y sobre todo Claro Gracias a vosotros Ya sabéis Gracias a los colaboradores Empresas Y todos los demás Que estáis aquí Pero sobre todo Yo quiero dar las gracias A la A la gran familia Que hay aquí Dentro del Permodudio Somos un equipazo No es porque esté yo dentro Porque lo son Son grandes compañeros Todos los que nos ayudan A hacer esto Que es una tarea Aunque parece colocar bicis Un escenario Luces y ya está Es complicada Y bueno 2018 Vamos A ganarlos La del 2019 ¿Vale? Con esta sesión Tenemos que demostrar Que queremos volver ¿De acuerdo? Pues a por ella Empezamos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Genial! ¡Equipo! ¡Vamos! ¡Lo hacemos fácil! ¡Lo hacemos divertido! ¡Equipo! ¡Eso es! ¡Que se nos oiga! ¡Equipo! ¡Lo hacemos ser golúdico! ¡Vamos! ¡Lo hacemos ser golúdico! ¡Vamos! ¡ jestem en el barrio! ¡Soir es el barrio! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eso es el barrio! ¡Aquí aquí! ¡Lo hacemos si está! ¡Oh! ¡Eso es el barrio! ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vamos acercando al escenario, nos echamos una foto de grupo y de esta manera clausuramos Esta tercera edición de la Cycloneye, un placer, un lujo haber podido compartir con todos estos pedazos de instructores Estas sesiones con todos vosotros, espero lo hayáis disfrutado y os emplazamos al próximo verano, próximo Cycloneye Los esperamos Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo ¡Apá, pássaro! ¡Buenos! ¡Equipazo! ¡Hasta el año que viene! ¡Ya quedó menos! Que nos toca la roca Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Sabaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo ¡Y el anillo pa' cuándo! ¡Y el anillo pa' cuándo! ¡Gracias!